Me encuentro en este momento sobre Avenida Constituyentes y como pueden ver ya están las pruebas del Cablebus hace un par de días que iniciaron, como un mes aproximadamente, ahí lo pueden observar. Se prevé que esta línea se esté inaugurando en el mes de septiembre. Me encuentro en donde se está construyendo la línea 3 del Cablebus, ya que en declaraciones anteriores el jefe de gobierno de la Ciudad de México comentó que la posible inauguración de esta línea podría ser el próximo mes, es decir, en septiembre. Así que, pues bueno, vine a ver qué tal los avances de esta obra. Aquí se encuentra en la parte de acá atrás, vean. Ahorita vamos a dar un pequeño recorrido para ver qué tal están los avances y, pues bueno, por supuesto, antes de iniciar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Así que, pues bueno, vamos para allá. Iniciamos este video en la terminal Los Pinos Constituyentes. Como pueden ver, las maniobras avanzan, pues bueno, en el colado de los muros. Recordemos que esta estación está prácticamente saliendo de la línea 7, que es la línea del metro, la línea naranja de Constituyentes, y va a recorrer de Los Pinos a Vasco de Quiroga. En Vasco de Quiroga, recordemos que, pues bueno, va a haber una conexión, ya que ahí en Vasco de Quiroga estará también la terminal del Tender Urbano. Que, por cierto, hace unos días les hice un video de la estación Santa Fe, que está a punto de terminar, para que hagan la inauguración y el tren interurbano pueda ya llegar hasta aquí, hasta Ciudad de México oficialmente. No hasta Constituyente, no hasta Observatorio, perdón, pero sí a Santa Fe. Vamos a acercarnos un poco más para ver los trabajos de la línea 3 del cablebus. Para la estación Panteón de Dolores, que es la que estamos viendo en este momento, el personal especializado está colocando el carril guía para las cabinas. También están instalando las persianas para la subestación eléctrica, la cual está ubicada en la parte de abajo de la estación. Ahorita nos vamos a acercar un poco más para que vean a detalle cómo es que está. Ya habilitaron también hace tiempo un carril más, antes nada más había un solo carril. Aquí en Constituyente se hace muchísimo tráfico y vean, así está cómo luce la estación Charrería. Vamos para allá, para que se vea más a detalle en los trabajos que se están realizando en esta estación. Y quiero que observen sobre la avenida Constituyentes. Ahorita está así justo porque están los trabajos de la línea 3 del cablebus, pero entre semana para desplazarse a Santa Fe o Coajimal, la zona de acá del Yaqui, está así tal cual está ahorita. Entonces, la línea 3 lo que va a hacer es habilitar el trayecto hasta Vasco de Quiroga y pues bueno, va a ser mucho más fácil poder llegar a Santa Fe. Y aquí estamos llegando, acercándonos un poco más. Quiero que observen cómo se ve. Pues sí, los trabajos sí se ven muy avanzados. Reitero una vez más, se prevé que el jefe de gobierno esté haciendo la inauguración de la línea 3 del cablebus en el próximo mes, es decir, en el mes de septiembre. Para la estación Charrería se realiza el colado de la losa en primer nivel, así como la colocación de los aceros en el nivel del andén y la construcción. Para la estación Charrería se realiza el colado de las losas en el primer nivel, así como la colocación de los aceros en el nivel del andén y la construcción de la barra perimetral, que es lo que estamos observando en este momento. En esta estación específica los avances son lentos con relación al resto de las otras estaciones. Aquí ya me encuentro sobre Avenida Constituyentes, esta es la siguiente estación, parkour o colegio de arquitectos y quiero que observen aquí ya cómo está avanzado. El pasado 17 de julio se llevó a cabo el colado de la losa del andén y la instalación del carril para la guía de las cabinas. Esta estación en especial quizá es por la vista porque podemos tener una mejor vista a la estación. Sí, ya se ve muy avanzada y pues como les mencioné, esperemos en los próximos días estén mencionando la fecha de inauguración de esta gran obra. Ahora estamos en espera de que se haga la inauguración de dos grandes obras como lo es la línea 3 del Cablebus y el Tén Interurbano México Toluca respecto a las obras que nosotros hemos grabado aquí en este canal. Como les mencioné, vamos a estar muy al pendiente para cuando se haga la inauguración de estas obras, por supuesto, venir a ver cómo es la inauguración y grabar ese video para ustedes. Ahí podemos ver las cabinas. Ahorita en un momento más nos vamos a acercar. Se ve muy bonito. Las pruebas que están haciendo en este momento se ven muy bien. Vamos a acercarnos del otro lado para ver cómo se ven. Háganos saber en los comentarios qué les parece. Desde esta estación, la línea 3 del Cablebus, les recuerdo que esta línea tendrá la capacidad para transportar hasta 36 mil pasajeros por día. Según la proyección, cada hora viajarán mil usuarios por sentido. Y como pueden ver, la línea 3 ya comenzó con una serie de pruebas. Desde el 23 de mayo es que iniciaron las pruebas y pues bueno, son las que estamos viendo en este momento. Se ve muy bien, se ve muy bonito. ¡Gracias! 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 Recordemos que esta nueva línea tiene como objetivo mejorar la movilidad de los habitantes del pueblo de Santa Fe, así como de las colonias cercanas y fomentar la cultura y el turismo nacional y extranjero a través de las 11 conexiones de los nodos culturales del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura. Vean que bonito se ve. La línea 3 permitirá el acceso a diferentes recintos como la Cineteca Nacional que se construye en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la Bodega Nacional de Arte, la Exfábrica de Pólvora. La línea 3 permitirá el acceso a diferentes recintos como la Cineteca Nacional que se construye en la cuarta sección del bosque de Chapultepec, la Bodega Nacional de Arte, la Exfábrica de Pólvora, el Parque de Agricultura Urbana Parkour en el Centro de Cultura Ambiental y Los Pinos. La línea 3 del Cablebus contará con un total de 180 cabinas con capacidad para 10 personas provenientes del TEN Suiza, ya se encuentran como pueden ver aquí en la Ciudad de México algunas de las cabinas, de hecho ya está en operación como lo pueden ver. El modelo de las góndolas que estamos viendo en este momento aquí en la línea 3 del Cablebus ganó el Premio Internacional de Diseño Red Dot en el 2019 debido a que en su interior la es de alta. El modelo de las góndolas que estamos viendo en este momento que tendrá la línea 3 del Cablebus en el 2019 ganó el Premio Internacional de Diseño Red Dot debido a su interior de alta calidad, su techo con absorción acústica y el aspecto deportivo de sus asientos, que son estas que estamos viendo en este preciso momento, vean. Además de ser cero emisiones, cómodas y seguras, estas góndolas de la línea 3 del Cablebus estarán equipadas con cámaras de seguridad y red de Wi-Fi. Asimismo, para garantizar el acceso a personas con alguna discapacidad o usuarios acompañados con menores de edad, las cabinas contarán con una amplia apertura de puertas que permite un fácil acceso a carriolas, bicicletas y sillas de ruedas. La tercera línea del teleférico de la Ciudad de México, como les mencioné, forma parte del proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura y tendrá una longitud de 5.5 kilómetros y contará con 6 estaciones, que son Vasco de Quiroga, que conectará con el tren interurbano México-Toluca, Cineteca-Chapultepec, Parkour-Colegio de Arquitectos, Charrería, Panteón de Dolores y la terminal en Los Pinos Constituyentes. Y es así como llegamos al final de este video. No olviden darle like y suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan nuestros próximos videos. Yo soy Luis Calderoni y nos vemos en un siguiente video chicos. Saludos. 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 Gracias por ver el video.